Y háblame de tu proyecto en la cual estás ejerciendo ahora mismo llamado Demetan, fundación Demetan, o sea, ¿de dónde salió eso? Demetan Ama Feliz. Oh, así se llama. Bueno, tú sabes que cuando tú vienes de abajo y tú no tienes la persona que te pueden regalar algo y eso, tú te sientes mal, ¿me entiendes? Yo vengo de un sitio bien abajo y yo crecí jugando baloncesto. Y realmente nunca tuve la oportunidad de alguien que me regalara algo, ya sea uno tenis, ya sea una pelota de baquebol, ¿te me entiendes? Entonces, yo decidí de mi parte formar una fundación de que yo pueda ayudar a los niños necesitados. No te estoy hablando de gente grande ni nada de eso, ni de 15 años. Te estoy hablando de niños, niños de 10 años para abajo. Entonces, donde yo trabajo, tengo una facilidad de conseguir esos útiles deportivos. Yo trabajo en una empresa, valga la redundancia, y la voy a mencionar, se llama Academy, que se trata de hacer útiles deportivos, ya sea pelota de baquebol, pelota de béisbol, guantes, cosas así. ¿Tú me entiendes? Todo lo que tiene que ver con deporte. Entonces, a nosotros nos dan un descuento de todos esos artículos deportivos y de mi dinero que yo cobro, yo trato de sacar siempre, aunque sea 50 dólares y comprar cuando hacen ventas para empleados. Entonces, de ahí yo vengo sacando, pensando en los niños para hacer ese tipo de aportes. O sea, tú no tienes ninguna organización que te ayude a cubrir lo que en realidad tú inviertes. No, no, no. O sea, todo sale de tu bolsillo. Todo sale de mí. Y gracias a Dios, gracias a Dios, porque Dios muchas veces, cuando tú tienes una buena intención, Dios cubre la necesidad que tú tienes, ¿tú me entiendes? Y gracias a Dios, eso a mí no me está afectando. O sea, si yo saco 100, eso a mí no me afecta. No sé por qué, porque son cosas, tú sabes, que yo ni te sé explicar, pero no me afecta. Y mira que yo pago, tú sabes, uno paga renta. Y gracias a Dios no me afecta.